No preparen pollo antes de ver este video. Para comenzar vamos a colocar un kilo y medio de muslos de pollo en una olla y los dejaremos en reposo. Enseguida en una taza vamos a colocar 400 mililitros de leche. Ahora vamos a agregar una cucharadita de sal, una cucharadita de paprika, una cucharadita de orégano y dos cucharaditas de ajo molido. Enseguida vamos a revolver para que todos los ingredientes se incorporen. Y después vamos a agregar una cucharadita de azafrán. Ahora vamos a revolver todo nuevamente. Hecho esto vamos a agregar toda esta mezcla al pollo que habíamos reservado anteriormente. Enseguida vamos a revolver un poco y vamos a tapar y dejar cocinar durante aproximadamente 10 minutos. En una vasija vamos a agregar dos tazas de harina de trigo, una cucharadita de sal, una cucharadita de paprika, un poco de pimienta negra molida y enseguida vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Y quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a nuestro seguidor José Manuel Ramírez de la ciudad de Quito y a todos nuestros seguidores en Ecuador. Un abrazo grande y muchas gracias por acompañarnos. Y este es el punto ideal de nuestro pollo. Así debe quedar. Enseguida vamos a ir retirando una a una todas las piezas de pollo y las vamos a pasar por nuestra harina. Hecho esto vamos a colocar en una olla aceite y vamos a dejar calentar. Después vamos a ir colocando nuestras piezas de pollo. Es importante que nuestra estufa esté en fuego medio y cuando ya estén listos por un lado, vamos a voltear para que también queden freídos por el otro lado. La idea es que nuestro pollo quede así, de esta manera, bien doradito. Y para finalizar nuestra receta, vamos a colocar dos cucharadas soperas de mayonesa en una vasija. Dos cucharadas de salsa de tomate y dos cucharadas de mostaza. Y aquí quedó lista nuestra deliciosa receta de pollo con una salsa muy especial. A la hora de servir, ustedes pueden utilizar la creatividad a su gusto y montar el plato con los ingredientes que más les gusten. Preparen esta recetica en sus casas y les garantizo que no se van a arrepentir. Mi nombre es Santiago Vallejo. Quédense todos con Dios, ustedes y sus familias. Un beso grande y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.